Bueno, yo acá, la presentación un poco era sobre monitoreo ambulatorio de presión arterial, vamos a hablar en realidad lo que es más, bueno, aparte de título como diagnóstico, en realidad está apuntado a monitoreo ambulatorio y algo de monitoreo domiciliario. Es un tema que a mí me gusta, así que hay un montón de diapos, si ustedes ven que está muy denso el tema o quieren ir, que redondee, me dicen, el que tenga alguna duda me para, si se la puedo responder, con toda confianza. Así que bueno, todos sabemos que la hipertensión arterial sigue siendo el factor de riesgo para muerte total más importante que tenemos, a pesar del paso de los años. En nuestro país, entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si tenemos una buena tasa de diagnóstico y tratamiento, ya en el año 2007 se había creado el registro, el Renata 1, después, casi 10 años después, el Renata 2, el Renata 1 nos venía a decir que no teníamos una muy buena tasa de diagnóstico y de tratamiento, fíjense que todos los pacientes que habían sido incluidos en ese primer registro, un 37,2% desconocían que realmente eran hipertensos, de los que sabían que estaban hipertensos había un 6% que no estaban tratados, ellos sabían que no estaban tratados, de los que estaban tratados un 29% no estaban controladas sus cifras de presión arterial y solo un 26,5% estaban tratados y controladas las cifras de presión arterial. Casi 10 años después, como les decía, se hace el Renata 2, que fíjense que realmente las cifras son muy muy similares, seguimos teniendo que uno de cada tres desconoce su patología y uno de cada cuatro hipertensos solamente está bien controlado. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es dónde y cómo tomamos la presión arterial, hay múltiples formas de tomar la presión, múltiples circunstancias, pero cuáles realmente tienen valor y cómo las debemos utilizar. Todos sabemos, esta diapo la habrán visto mil veces, cuando nosotros tenemos un paciente hipertenso en consultorio debemos hacer tres grandes cosas, una es detectar y confirmar la presencia de esa hipertensión a través de las distintas mediciones, establecer el riesgo cardiovascular e identificar si es que existen causas de hipertensión secundaria. Hoy vamos a hablar obviamente del primer módulo, que es las distintas formas de toma de presión arterial. Dos comentarios, ya que esto ha apuntado también mucho a los residentes de lo que son las mediciones de presión arterial en consultorio, tenemos que recordar que son siempre tomas repetidas de la presión arterial, separadas por uno o dos minutos, promediar esas dos tomas y más si podemos hacer en varias consultas, mejor. ¿Qué tensiómetros nosotros debemos utilizar? Recuerden que los tensiómetros de mercurio ya están prohibidos por una resolución ministerial desde el año 2010, los tensiómetros anairoides que tienen que estar calibrados, que son estos de los relojitos, no sé si ven el puntero ustedes mío, ¿no? Sí, sí, se ven. ¿Se ven lo que apunto? Bueno, el tensiómetro que son esos y lo que hoy es la opción más confiable y con más aceptación es el uso de los tensiómetros automáticos, que los tensiómetros automáticos deben estar validados también. Para eso contamos con algunas páginas internacionales donde están todas las, la lista de todos los tensiómetros automáticos que están validados y si no, entrando a la página de nuestra sociedad argentina, ahí están, fue más fácil para encontrar los que encontramos nosotros en nuestro país, que se comercializan en nuestro país. Recordando siempre cómo se debe tomar la presión arterial, el paciente no debe estar hablando, el brazalete no sobre la ropa sino en el brazo desnudo, el brazo a la altura del corazón, que los pies estén apoyados, que no cruce las piernas, que apoye la espalda, que tenga la vejiga vacía, obviamente como decíamos los tensiómetros tienen que estar validados y hacer siempre mediciones por duplicado, promediarla sin redondear, si hay más de 5 milímetros de mercurio considerar hacer más mediciones y en los pacientes ancianos o los diabéticos en algunas oportunidades si podemos medir la presión parado para descartar hipotensión ortostática y obviamente la medición de la presión en los miembros inferiores cuando hacemos consulta en chicos o adolescentes que nos ayuda a descartar una causa de hipertensión secundaria que es la coartación de ahora. ¿Cuáles son las limitantes de la presión de consultorio? Obviamente que es difícil pensar que mediante una baja cantidad de tomas de la presión arterial va a reflejar lo que habitualmente el paciente tiene, sobre todo en situaciones como su actividad laboral, la actividad física, el trabajo, etcétera. Pero bueno, no es hoy el tema de la toma de presión en consultorio, nada más que para comentarlo, vamos a hablar un poco de las otras formas de medición fuera del consultorio. El automonitoreo, el monitoreo domiciliario y el monitoreo ambulatorio. Ahora vamos a definir un poco qué son esas tres. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si tiene sentido realmente salir del consultorio, ¿tiene sentido tomar la presión fuera del consultorio? ¿Nos va a cambiar algo? Durante muchos años hemos construido la realidad de la hipertensión desde la visión del consultorio, pero ya Stergius, hace varios años, nos venía a decir que la distorsionada visión del consultorio nos lleva a sobre-diagnosticar entre un 20 y un 30% de pacientes que en realidad son hipertensos de guardapolvo blanco y a infra-diagnosticar entre un 8 y un 12 que en realidad tienen hipertensión oculta. Acá vamos a hablar un poco de qué es estas dos características. Más recientemente salió esta serie donde analizó bases de datos internacionales y bases de datos de la sociedad española de distintos centros. Y fíjense que la prevalencia de hipertensión de guardapolvo blanco en las series internacionales oscilaba entre un 10 y un 52% y de las bases de datos de la sociedad española oscilan entre un 24 y un 37. ¿Y en quién es más frecuente encontrar en estas series? Fíjense que los porcentajes fueron los pacientes que estaban siendo estudiados como aparentes resistentes, tanto en una serie como en la otra. Y con respecto a hipertensión enmascarada o hipertensión oculta, que es el paciente que nosotros vemos en consultorio como normotenso, pero que fuera del consultorio en alguna situación está realmente hipertenso, no son tampoco valores tan despreciables, oscilan entre un 9 y un 54 en las series internacionales y en las series españolas entre un 24 y un 34%. ¿Y en la población de las embarazadas hay algún cambio? ¿Alguien ha estudiado algo de esto? Esto es un artículo que salió en el Journal of Hypertension ya hace algunos años, de un grupo de investigadores argentinos de La Plata, el doctor Martín Salazar, Walter Espeche, Horacio Carabajal, que son los que lideran ese grupo, donde ellos evaluaron, en el Hospital San Martín de La Plata, embarazadas de alto riesgo, la edad promedio era de 30 años, 30 semanas de gestación en promedio, 7% eran fumadores, un 11% tomaban yaspirina, un 15% eran diabéticos, y fíjense que en esta población tenían un 33% de prevalencia de hipertensión enmascarada, quiere decir que eran mujeres que en el consultorio de los tetra o del cardiólogo estaban normotensas y cuando se les hacía mapa tenían hipertensión fuera del consultorio con lo que ello conlleva, sobre todo hipertensión nocturna. Entonces hoy tenemos evidencia para decir que la presión ambulatoria se correlaciona más con la hipertrofia ventricular izquierda, con la geometría ventricular y con la regresión de hipertrofia ventricular izquierda que la presión de consultorio, y en los pacientes jóvenes hay varios trabajos que han demostrado que la microibuminuria y la rigidez arterial medida a través de la BOP se relaciona con la presión ambulatoria y no tanto con la presión de consultorio. El estudio ELSA, que algo vamos a hablar después, demostró que además de la edad, la presión sistólica y la presión de pulso de 24 horas, que podemos verla en el mapa, tiene la mejor correlación con espesor minimal carotidio. Hay un estudio japonés que nos determina que la presión arterial ambulatoria de 24 horas fue el mejor predictor de mortalidad cardiovascular que la presión arterial de consultorio. Fíjense que estamos hablando de puntos duros. Varios estudios han corroborado que en pacientes que estamos estudiando con hipertensos resistentes, la presión arterial ambulatoria predice morbi-mortalidad cardiovascular independiente de otros factores de riesgo. Y el doctor Verdechia, que ha escrito mucho sobre monitoreo ambulatorio, demostró que la tasa de eventos es significativamente menor en los pacientes con adecuado control ambulatorio de la presión arterial que los que tienen valores de presión arterial más elevados por mapa, a pesar de que la presión de consultorio se encuentre controlada. El estudio irlandés demostró que las mediciones ambulatorias de la presión predicen mortalidad total y cardiovascular más allá de la presión de consultorio perdón, y de otros factores de riesgo cardiovascular. Y la presión arterial nocturna fue el predictor más potente en hipertensos no tratados. Ya estamos viendo que la hipertensión nocturna tiene algo más de relevancia, ahora vamos a ver algunos de estos trabajos. Todos estos estudios avalan la superioridad de la presión arterial ambulatoria para predecir eventos, tanto en población general, en pacientes hipertensos tratados, no tratados, en jóvenes, en ancianos, inclusive en hipertensos resistentes. Pero la primera otra pregunta que nos hacemos es si tiene guías que avalen el uso y nos digan que sí, hay guías nacionales, la toma de posición, la primera guía de Saja, guías internacionales, inclusive en el consenso actual de FACSAC-Saja, que ahora vamos a hablar más. ¿Qué indicaciones tenemos? Si nosotros revisamos las últimas cuatro guías, la guía europea, el consenso de la Federación Argentina de Cardio, Sociedad Argentina de Cardio, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la guía canadiense y la guía americana, vamos a ver qué nos dicen. La guía canadiense nos dice que el diagnóstico debe basarse fundamentalmente en las mediciones fuera del consultorio. Fíjense en el algoritmo que en pacientes que encuentran presiones más de 135-85, plantean la utilización del mapa. Recuerden que ellos toman más de 135-85, que sería el 140-90 nuestro en el consultorio, porque lo que la guía propone es la toma de presión no presencial. Es como lo hizo el estudio SPRINT, el paciente lo pone en una sala aparte, le pone un tensiómetro que empieza a tomar a los 5 minutos, totalmente distinto a lo que nosotros hacemos en nuestra práctica. La guía americana nos recomienda con nivel de evidencia 1A que las mediciones fuera del consultorio están recomendadas para confirmar el diagnóstico de hipertensión y para regular la medicación en conjunción con uso de telemedicina, que nosotros realmente eso no lo usamos. La guía europea es un poco más parecida a lo que va a ser después nuestro consenso. Nos dice que para el diagnóstico se recomiendan mediciones de presión arterial en consultorio y que la determinación de la presión mediante MAPA o MDPA cuando sea lógico y económicamente viable. Y nos plantea que en pacientes mayores a 140-90, realizar varias mediciones de presión arterial y considerar la utilización del MAPA o del monitoreo ambulatorio, inclusive ya lo ponen pacientes con hipertensión normal alta, considerar la hipertensión enmascarada y de esa forma realizar un MAPA. ¿Y en qué pacientes nos plantea la mayor necesidad de la utilización del MAPA? En entidades en las que tenemos que descartar hipertensión de guardapolvo blanco, en pacientes con estadio 1 de hipertensión, o en pacientes que los encontramos hipertensos en consultorio pero que no tienen lesión de órgano blanco, es decir, no tienen microluminuria, no tienen hipertrofia ventricular izquierda y que realmente están muy hipertensos, entonces eso nos hace un poco de ruido. En pacientes en los que tenemos que descartar la hipertensión enmascarada, que son pacientes, como decía, con cifras normales altas de presión arterial o pacientes que nosotros encontramos normotenso en consultorio pero sí tenemos lesión de órgano blanco. En los pacientes que refieren hipotensión postural o posprandial, sobre todo en los ancianos, sobre todo cuando están tratados con diuréticos, en los pacientes que estamos estudiando como posible hipertensoresistente, recuerden que para considerar un paciente como hipertensoresistente tenemos que tener un MAPA que avale que no está controlada su cifra de presión arterial, la evaluación del control de la presión, especialmente en pacientes de alto riesgo, cuando hay una gran variabilidad interconsulta de las cifras de presión arterial, cuando el paciente refiere síntomas de hipotensión, ahora vamos a ver algunos casos. El consenso nuestro, Faxaxaja, que se publicó en el año 2017, nos dice que el MAPA obviamente que no reemplaza a la presión de consultorio, pero que es útil para realizar el diagnóstico en pacientes con presión arterial limítrofe en consultorio o estadio 2. Fíjense que el algoritmo es muy parecido al de la sociedad española, es decir, pacientes que nosotros en consultorio hacemos varias tomas de presión y siempre está por encima de los 180-110, ese paciente raramente tiene hipertensión de guardapolvo blanco, ese uno lo considera como hipertenso real, y en los pacientes con niveles tal de 1 o 2, considerar la utilización del MAPA o el monitoreo domiciliario, inclusive en los que tienen hipertensión limítrofe en alguna situación. Entonces, para resumir, ¿a quién le pedimos nosotros un MAPA? A los que tenemos discrepancia entre las tomas de consultorio y las que él refiere en domicilio para descartar hipertensión. En la evaluación de la presión arterial en niños y adolescentes, eso es algo que hoy no vamos a charlar. La desautonomía o que sospechamos de desautonomía, los diabéticos, los ancianos, y en los que queremos descartar y evaluar hipotensiones sintomáticas. Entonces, estos son algunos casos, casos míos de consultorio. Este es un paciente de 57 años que me lo manda un médico clínico que le había pedido un ECO por control, que tenía una hipertrofia, no estaba informado el índice de masa ni nada, era así cualitativo el ECO, pero que dice, mirá, no sé si no tenía una miocardiopatía, lo mío tenía una hipertrofia moderada, siempre normotenso en consultorio. Y fíjense que cuando le hacemos el MAPA, realmente sí, acá están coloreados en verde, esto en realidad son varias tomas de presión arterial, todas estas cifras están dentro de los valores normales, acá hay algunas que no lo están, pero fíjense que pasa la noche. Francamente, toda esta línea está enmarcada por las presiones histólicas, y acá las presiones diastólicas. Francamente, el paciente está hipertenso nocturno, después lo empezamos a estudiar, tenía una amnia obstructiva del sueño. Este es otro paciente, Agustín, de 45 años, que él refiere que varias veces lo han controlado en consultorio con cifras de hipertensión arterial, no tenía lesión de órgano blanco, un ecocardiograma normal, y fíjense que sí, cuando le ponen el MAPA, que es lo que uno ve en el consultorio, fíjense que está realmente hipertenso, 160 a 100, pero fíjense qué pasa después cuando se va del consultorio. El paciente está normotenso todo el día, solamente tiene un gran fenómeno de alerta. Esta es otra paciente que yo había visto en algún momento, después, por cuestiones de su obra social, cambia de médico, lo empieza a ver otro profesional. Cuando yo la había visto, en algunos momentos la había constatado, cifras de presión alta, pero en varias tomas, siempre quedaba normotensa. Y ella me viene a ver porque me dice, mira, hace varios años que yo no la veía, me dice, me medicaron para la presión, porque realmente después estaba hipertensa, pero cada vez me siento peor, y no logramos controlar la presión arterial. Lo habían medicado con pisoprolol 5 miligramos, losartam 25, y fíjense cómo, también, estas cifras, que en el momento en que le van a sacar el MAPA, que sería lo que nosotros vimos en el consultorio, es cierto, no está con cifras de buen control de su presión arterial, pero fíjense qué cifras maneja después durante todo el día. Fíjense que en promedio está en 101,70, 103,73, 88,55. Claramente tiene un fenómeno de guardapolvo blanco. Hoy está sin medicación y está muy bien. Pero entonces, hablamos de algunos casos, de las indicaciones, pero cuáles son los valores de normalidad del MAPA. No es para toda la población igual, tenemos valores de corte en los pacientes adultos. Con nosotros en el MAPA evaluamos, no tomas aisladas de presión, sino los promedios. El promedio de 24 horas debe ser menos de 130,80. El promedio diurno, menos de 135,85. Y el promedio de las presiones nocturnas tiene que ser menos de 120,70. Para los pacientes pediátricos, dependiendo la altura, en hombres, en varones y en mujeres, ahí tenemos los percentil 90 y 95. Consideramos hipertensión cuando está por encima del percentil 95. Y en las embarazadas, inclusive, tenemos valores de normalidad por MAPA, en base a las semanas de gestación. Por eso que es importante conocer estas tablas y ver cuando nos llega un mapa de una mujer embarazada, si no está informado en base a las semanas de gestación, tener la tablita a esta mano para poder comparar y ver si realmente está normotensa o no. ¿Y qué requisitos técnicos? Es decir, lo primero que yo tengo que mirar en un mapa es si técnicamente está bien hecho. Un error a veces muy frecuente es encontrarte estudios que no están técnicamente bien hechos y que entonces las conclusiones que uno puede tomar con eso no sirven para nada. La primera cosa que tenemos que evaluar antes de ver qué presión están manejando y todo es que realmente el tiempo de registro sea de 24 horas, que la frecuencia de los registros sean cada 15 minutos durante el día, cada media hora durante la noche, que tengamos por lo menos un 70% de mediciones válidas. Eso quiere decir que por lo menos tenemos que tener más de 20 mediciones durante el día y más de 7 mediciones durante la noche. Después otra cosa que tenemos que estar atentos es cómo se definió el periodo de vigilia y el periodo de sueño. Nosotros cuando le colocamos un mapa a un paciente le preguntamos a qué hora se va a ir a acostar, a qué hora se va a despertar para poder programar que el equipo tome durante 15 minutos hasta determinada hora y después cada media hora. Pero después cuando nos sentamos a procesar el estudio tenemos que correr esos cursores porque por ahí el paciente nos dijo que se acostaba a las 11 y en realidad se acostó a las 2 de la mañana. Entonces ahí va a haber mediciones que en realidad el paciente estuvo despierto y nosotros lo vamos a considerar en el periodo nocturno. Entonces es muy importante que la persona que procese el estudio tenga en cuenta cuál es el periodo. Por eso es tan importante que el paciente anote en la hoja que se le da cuáles son el momento en que se va a ir a dormir y el momento en que se va a levantar. Y otra cosa muy importante en el requisito técnico es que esté hecho con un equipo validado. En Rosario hay muchos centros bueno en el español el centro que se usa en el hospital ESU tienen un equipo validado lo cual es muy confiable. Hay en Rosario algunos otros centros que no usan equipos validados con los consiguientes problemas que nos pueden traer de falsos diagnósticos. Una de las grandes ventajas que tiene el monitoreo ambulatorio es que no perdemos la noche y tiene importancia no perder la noche. Fíjense este metanálisis que incluyó 23.000 pacientes donde puso como puntos finales duros mortalidad total y evento cardiovascular y fíjense que ajustado por la edad la presión arterial sistórica nocturna y la condición de non-dipper en el mapa fueron los principales predictores pronósticos. Este es el estudio Pamela que probablemente muchos lo habrán visto que incluyó 2.000 sujetos de la población general demostró que diferentes métodos de medición de la presión arterial como dijimos la presión de consultorio las presiones ambulatorias son complementarias y que el grado de correlación que tuvo con eventos fue en ascenso desde la presión arterial de consultorio que fue la que menos correlación tuvo que es estas curvas que vamos a ver acá el monitoreo domiciliario de presión arterial la presión arterial diurna ambulatoria por mapa la presión arterial del promedio de 24 horas y la que más correlación tuvo que ya algo habíamos visto era la presión arterial nocturna con superioridad de la presión sistólica sobre la diastólica para predecir eventos cardiovascular fatal y no fatal pero como clasificamos nosotros el comportamiento de la presión arterial nocturna normalmente la presión arterial nocturna tiene que tener menos que la presión diurna es decir el patrón el ritmo circadiano conservado nosotros llamamos patrón diper cuando la presión arterial nocturna desciende entre un 10 y un 20% en relación a la presión arterial diurna hiper diper o diper extremo que por ahí lo pueden leer es cuando el descenso es mayor al 20% y eso muchas veces se correlaciona con más deterioro cognitivo el ritmo circadiano definimos que no está conservado cuando el descenso es menor a un 9% que lo llamamos patrón non diper o inclusive como el paciente que habíamos visto de la amnia obstructiva del sueño que la presión nocturna es mayor a la presión diurna lo llamamos patrón riser o patrón diper invertido obviamente que el ritmo circadiano no es evaluable cuando el paciente no logra dormir por lo menos más de 2 horas entonces hoy sabemos que el patrón non diper se asocia con más daño de órgano blanco es decir más hipertrofia y más microalbuminuria con aumento de la morbid inmortalidad cardiovascular y en qué condiciones podemos encontrar a veces este patrón en pacientes con hipertensión resistente en pacientes con hipertensión secundaria en los pacientes con falla autonómica en los trasplantados y en las mujeres con preeclampsia pero es lo mismo definir patrón non diper que hipertensión nocturna implica el mismo riesgo cuál es mejor predictor de morbid mortalidad durante muchos años se los trató de sinónimos sin embargo cuando uno empieza a ver varios estudios vemos que hay pacientes que tienen patrón diper es decir bajan más de un 10% de la presión arterial nocturna pero que a pesar de eso tienen hipertensión nocturna digamos están hipertensos tienen más de 120-70 hoy sabemos que es hipertensión nocturna como dijimos se asocia a más hipertrofia a más rigidez arterial a través de la medición de velocidad de pulso a más aumento de la espesor miíntima del carotidio y a más aumento de la microalbuminoma todo esto inclusive en pacientes que sólo tienen hipertensión nocturna aislada es decir que están normotensos durante el día con hipertensión nocturna aislada haciendo un poco de historia este trabajo ya tiene un montón de años desde el año 99 fíjense como Stassen nos demostraba que la variable que más asociación tenía con mortalidad total y cardiovascular y con evento fatal y no fatal fue la hipertensión nocturna en el estudio Pamela que ya lo habíamos hablado antes también la relación con muerte cardiovascular independientemente del valor de presión arterial la que mayor correlación tuvo fue la hipertensión nocturna que ya lo habíamos citado en la otra diapositiva y qué pasa en los pacientes hipertensos en el estudio Pamela acuérdense que eran pacientes en población general en pacientes hipertensos lo mismo fíjense corregidos por otras variables tanto para muerte como para mortalidad cardiovascular insuficiencia cardíaca stroke la que más correlación tuvo fue la hipertensión nocturna y en qué pasa en estos pacientes como decíamos que tienen hipertensión nocturna aislada fíjense que fue también un predictor de mortalidad por cualquier causa la hipertensión diurna aislada no fue un predictor de mortalidad esto está sacado de la entonces la presión artesurna como entidad la definimos cuando el paciente tiene más de 120 70 milímetros de mercurio puede tener una prevalencia entre el 30 y el 60% frecuente en los pacientes asiáticos sobre todo la hipertensión nocturna aislada y qué características se asocian a mayor hipertensión nocturna los pacientes más añosos los varones los pacientes con más índice de masa corporal los pacientes que tengan más prisión en consultorio los que estén asociados a más frecuencia cardíaca nocturna en realidad esto se debe a más activación simpática y alteraciones metabólicas como mayor dislipidemia y mayor glicemia entonces el mejor predictor para daño de órgano blanco como dijimos es la presión arterial nocturna que se asocia independientemente del ritmo circadiano con más microalbuminuria más BOP y más hipertrofia sean o no sean para un hipertrofia entonces en este modelo que está ajustado también por los otros confundidores la presión arterial nocturna resultó el mejor predictor de mortalidad y evento cardiovascular que el patrón non-dipper entonces es lo mismo patrón non-dipper hipertensión nocturna claramente que no implica el mismo riesgo no puede ser un paciente con patrón dipper que uno dice bueno me quedo tranquilo es un patrón normal pero tiene hipertensión nocturna y conlleva todos esos riesgos que estuvimos hablando y obviamente tiene más es mayor predictor de mortalidad pero que hacemos con estos pacientes hay forma de tratar la hipertensión nocturna aislada si hay varias estrategias la restricción de sal es una de ellas el adecuado uso de diuréticos y la cronoterapia es decir poder correr alguna de medicación a la tarde para tener mayor efecto nocturno y tiene tiene algún beneficio tratar la hipertensión nocturna fíjense en este trabajo que randomizó son trabajos chicos de 200 hipertensos sin proteinuria randomizó a Balsartan 160 al levantarse o al otro grupo lo tomaban a acostarse fíjense como obviamente tanto para la presión sistórica como para diastórica la administración nocturna redujo la presión nocturna eso desde ya y fíjense que solo el descenso de la presión nocturna provocado por el Balsartan se correlacionó con el porcentaje de descenso en la microalbuminuria en este otro trabajo que es el estudio MAPEC este si es más grande 2.156 pacientes hipertensos que randomizaron a tomar toda la medicación a la mañana o al menos una a la noche se le realizó MAPA basal y luego anual o en algunos casos fue trimestral un seguimiento casi de 6 años como AUKAM mortalidad por cualquier causa síndrome coronario agudo necesidad de revascularización insuficiencia cardíaca carteropatía periférica ácido isquémico hemorrágico AIT y fíjense como el descenso de la presión nocturna fue el mejor predictor de reducción de eventos entonces hay que tratar la hipertensión nocturna parecería que sí parece que disminuye disminuyendo la presión arterial nocturna se correlaciona con menor y menor cantidad de eventos no hay una gran evidencia porque los únicos trabajos son estos que numeré algunos son muy chicos pero parecería lógico preocuparnos por tener normotensión nocturna no sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que era mapa vamos a hablar dos minutos no sé ni qué hora es dos minutos de monitoreo domiciliario y bueno quiero hablar un poco de monitoreo de automonitoreo no sé si alguno tiene alguna duda me quiere parar voy muy rápido una sola consultita Gustavo en esos últimos dos estudios de la hipertensión nocturna que dividían la dos y o mandaban a una de las medicaciones a la noche se vio que ese cambio disminuye la presión nocturna por ejemplo sabiendo que el barrotantán se puede dar una vez al día mover la mitad de la dos y a la noche o cambiar la medicación a la noche claro vos fijate que en esos pacientes en el grupo que se daba balsartán a la noche tenían menos presión nocturna y eso se correlacionó con menos albuminuria entonces ¿hay que hacerlo en todos los pacientes? no pero es una estrategia que uno tiene en pacientes que tenemos hipertensión nocturna obviamente lo primero que tenemos que descartar es que no estemos como en mi paciente anterior que no estemos en presencia de una amnia obstructiva del sueño que es una causa frecuente de ver de a ver yo a ese paciente que tenía ese mapa no me iba a poner a darle medicación nocturna después por ahí si necesito le puedo hacer pero lo que tengo que hacer es corregir la causa que era la amnia obstructiva del sueño pero los pacientes en los que nosotros tenemos no hay amnia del sueño y si tenemos hipertensión arterial nocturna una de las estrategias es la cronoterapia la primera estrategia es intensificar las medidas no farmacológicas sobre todo la restricción de sodio ¿por qué? porque muchas veces el paciente tiene una alta ingesta de sodio retiene más líquido y a la noche al reabsorber edemas por eso aumenta tanto la presión nocturna pero además de eso hay como te digo son trabajos chicos es toda una discusión sobre la cronoterapia pero parecería que en algunos casos la cronoterapia podría ser una buena ayuda sobre todo que tampoco te implica mayor complicación la única cosa es que el paciente tiene que acordarse de tomar otra medicación a la noche cuando por ahí todos tratamos de usar combinaciones fijas y en única toma pero en esos pacientes parecería ser una alternativa entiendo perfecto Gustavo yo te hago una pregunta porque Gabriel soy Gabriel Gabriel ahí está Gabriel es una pavada pero para sacar la duda porque que porcentaje de falso negativo tiene el estudio teniendo en cuenta que me voy a mi propia experiencia personal mi joven de 29 de anito ya me lo hice dos veces al mapa la verdad que el estilo de vida es imposible hacerlo un día habitual con un mapa es imposible o sea vos te move un poquitito no podés manejar no podés trabajar prácticamente apenas muevo el brazo te toma mal y al minuto te vuelve a tomar y la verdad que que te limitás en tu vida no estás haciendo una vida habitual entonces digo son valores que podés extrapolar y decir bueno estos son los valores realmente que maneja este paciente porque después de mañana el tipo se va a laurar y atiende su taller y capaz que maneja valores totalmente distintos ¿entendés? mira sí eso es cierto el mapa por eso es que cuando vos tenés un informe de un paciente en el mapa siempre tenés que interrogar de cómo toleró el equipo lo mismo cuando vos evaluás el patrón diper o no diper a la noche porque a ver por ahí decís no, sí tiene hipertensión nocturna escúcheme ¿usted durmió a la noche? algunos te dicen que no es más te pasa a veces en consultorio cuando por ahí dos, tres años después le decís che, vamos a tener que repetir el mapa te miramos diciendo usted está loco no eso ni muerto porque es cierto a veces no es bien tolerado hay diapositivas de hecho hay un trabajo reciente que usó las tomas no presenciales como yo te decía eso de poner el paciente en una sala que es como se hizo el trabajo sprint en una sala aparte el paciente llega a tu consultorio antes de verte a vos como médico lo recibe una secretaria o una enfermera que fuera lo pone en una sala aislada tranquila con un tensiómetro que toma empieza a tomar a los cinco minutos y hace varias tomas esos valores había trabajos que decían bueno ese valor correlaciona un poco con la presión ambulativa y es cierto también que el patrón diper en una sola noche no siempre quiere decir que el paciente va a tener ese patrón por eso es que también hablan de si vos ves muchas series es decir para catalogar un paciente como realmente non diper o patrón riser no solo hablar sobre un solo mapa sino tener dos o tres el tema es la accesibilidad y el costo por eso es que por ahí la alternativa del monitoreo domiciliario que vamos a hablar ahora es también otra alternativa que tiene mejor reproducibilidad que el mapa eso es cierto yo te quería consultar con el tema de los pacientes que tienen trabajos nocturnos y sobre todo los que tienen trabajos y se ponen muy hipertenso durante el horario laboral no sé si te ha pasado claro ahí por eso es que te digo que cuando uno va a setear el mapa en realidad vos no tenés que poner el horario diurno nocturno decimos nosotros hablamos del diurno y nocturno pero en realidad es cuando el paciente está despierto entonces si el hombre tiene labura de noche y duerme de día vos seteas cada 15 minutos durante su periodo de vigilia y cada media hora durante la noche porque a veces no llegan no llegan no llegan a la noche y lo que estás viendo durante el día es que está dormido entonces 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 si vos lo seteas cada media hora en su periodo de vigilia y es pocas horas no llega a tener la validez que tenés y te vas a confundir con los valores si eso hay que setearlo no tanto en el día o noche sino cuando él está despierto te pregunto porque me tocó que una paciente que trabajaba en el casino cada vez que ingresaba se ponía muy hipertensa y en realidad se asociaba mucho también al trabajo que ella realizaba y al estrés que llevaba pero durante el día tenía eco microalbuminuria todo normal pero durante la noche que no descansaba y se estresaba estaba siempre hipertensa si a veces esos son difíciles de tratar desde el punto de vista farmacológico tenés que ir a bueno a ver psicoterapia para ver o que vea qué pasa en su laburo o lo que sea claro esos son por ahí también te podés encontrar pacientes que vienen con lesión de órgano blanco con microalbuminuria y decir pero está siempre en el momento y ese es un hipertenso oculto que por ahí está en su laburo y está súper hipertenso porque tiene un laburo sumamente estresante y cuando vos lo ves en el consultorio el tipo llegó 20 minutos más antes sentó a la sala de espera a charlar tranquilo y está muy relajado en el consultorio distinto al que viene con un fenómeno de alerta y en realidad el tipo está vos lo ves súper normotenso pero este tipo no puede estar hipertenso y si empezás a encontrar signos de lesión de órgano blanco entonces ahí es donde tenés que sirve el mapa de eso seguimos seguimos quiero hacer algún comentario veo que está Marcelo por ahí si él quiere hacer algún comentario desde ya que será bienvenido no buenísimo fantástico Marcelo o cualquier cosa parame bueno ahora dos palabras para redondear ya un poco lo que son los controles fuera de consultorio hablar algo de automonitoreo y monitoreo domiciliario que es estas dos prácticas primero el automonitoreo y el monitoreo domiciliario es lo mismo no no es lo mismo nosotros llamamos automonitoreo a las mediciones que se puede hacer el paciente fuera del consultorio en condiciones y con equipos no supervisados el tipo se compró algún equipo de muñeca o algún tensiómetro no validado o qué sé yo se lo toma con alguna neoroide la mujer que no tiene mucha idea cómo está eso son lo que llamamos automonitoreo de presión arterial que tiene un valor sumamente relativo el monitoreo domiciliario en cambio es una práctica que está protocolizada que se realiza con equipo validado y automático que las mediciones están estandarizadas y ahora vamos a ver cómo que requiere de entrenamiento del paciente ¿tiene guías que avalan el monitoreo domiciliario? sí un montón de guías nacionales internacionales de hecho las guías como estuvimos viendo las últimas cuatro guías incluso el consenso habla del monitoreo domiciliario ¿y cuáles son las cifras umbral? 135 85 esto es por consenso puede que más adelante las cifras bajen pero se lo homologó a la presión de una de consultorio de perdón del mapa ¿y en qué consiste? vamos a ver cómo lo hacemos esto es al paciente le damos un equipo que está validado le enseñamos cómo tomarse a la mañana y a la noche ahora vamos a ver bien los detalles entonces nos divide a los pacientes en cuatro categorías que es lo mismo también con el mapa el paciente que nosotros en consultorio no sé si el puntero lo ven esto acá abajo tiene menos de 140 90 en consultorio y por monitoreo domiciliario tiene menos de 135 85 son los verdaderos normotensos están normotensos afuera y adentro el paciente que está normotenso en consultorio pero con un monitoreo domiciliario mayor a 135 85 hablamos de hipertenso oculto el que tiene hipertensión en las dos situaciones es el verdadero hipertenso y el que está hipertenso en consultorio normotenso por ambulatorio es lo que llamamos hipertensión de guardapolvo blanco cambio un poco la terminología cuando el paciente ya está medicado una cuestión semántica donde el paciente que está normotenso en las dos situaciones es un hipertenso que está medicado así que lo llamamos hipertensión adecuadamente controlada el que está hipertenso en ambulatorio y normotenso en consultorio lo llamamos hipertensión no controlada enmascarada el que está realmente hipertenso en las dos situaciones el hipertenso parcialmente controlado o no controlado y no llamamos hipertensión de guardapolvo blanco sino fenómeno de guardapolvo blanco el que está hipertenso en consultorio pero con normotención ambulatónica y como hacemos nosotros el monitoreo domiciliario como yo le decía le damos al paciente un equipo validado para que él se lo lleve a su casa le indicamos que se coloque el paciente el tensiómetro que esté cinco minutos en reposo que esté sentado con la espalda apoyada con todas las recomendaciones que hacemos de la correcta toma de presión arterial en consultorio tenemos tenemos que estar seguros de que el mango sea el adecuado el controles durante siete días se va a hacer dos o tres mediciones a la mañana dos o tres mediciones a la tarde antes de cenar es decir el paciente se va a levantar va a orinar antes de tomar la medicación si es que la toma y antes de desayunar se coloca el aparato y se toma la presión arterial ya hay equipos que vienen que son para monitoreo domiciliario que toman algunos dependiendo de la marca dos veces otros tres veces y lo promedia el paciente se saca el aparato lo oye el equipo tenga memoria para que nosotros después podamos descargarlo en la computadora si no lo tiene que la anote cuál fue el promedio o las mediciones y a la noche antes de cenar y antes de tomar alguna medicación si es que la toma vuelve a hacer la misma práctica importante también que el paciente 30 minutos antes no haya fumado cuando nosotros tenemos todos los valores de esos 7 días descartamos el primer día y analizamos los 6 días restantes ¿por qué descartamos el primer día? porque el primer día es donde el paciente va a tener más fenómeno de alarma entonces por eso es que el primer día se lo descarta y se quedan con 6 días este es el protocolo que más usamos y el que por ahí está más recomendado hay protocolos más cortos es cierto pero el que sugiere inclusive el consenso es usar el de 7 días entonces una vez que nosotros descargamos acá nos va a tener la hora y la presión sistólica y diastólica estos son promedio de 3 mediciones acá están los gráficos las presiones diurnas las presiones vespertinas entonces después nosotros procesamos todas estas tomas y calculamos el promedio total que es a modo informativo el promedio total descartando el primer día las presiones diurnas y las presiones vespertinas como les decía el valor de referencia es menos de 135.85 ¿Predice eventos el uso del MDPA? sí es un predictor de eventos fíjense cómo en este estudio lleva la conclusión de que tanto para hipertrofia como para microalbuminubri como para BOP las cifras obtenidas por monitoreo domiciliario son similares a las obtenidas por MAPA en lo que es la predicción de eventos y que el monitoreo domiciliario es mejor como predictor que la presión arterial de consultorio en la evaluación a la respuesta al tratamiento hipertensivo es decir acá evaluó el estudio lo que fue la regresión de hipertrofia ventricular izquierda se observó que la mejoría en la hipertrofia con el tratamiento con un IECA se correlacionó más con los cambios de presión arterial tanto por MAPA y MDPA y no así con la presión de consultorio este metanálisis publicado ya hace algunos años fíjense cómo también las presiones obtenidas por MDPA fue el mejor predictor para enfermedad cardiovascular que la presión arterial de consultorio entonces otro de los datos importantes que nos es útil en el monitoreo domiciliario es la búsqueda de hipotensión en los pacientes en los que nosotros pensamos en hipotensión posprandial por ejemplo o hipotensión ortostática podemos modificar el protocolo los que han trabajado mucho en esto es otro grupo de investigadores acá en la Argentina que es la gente del italiano con bueno en ese momento estaba Gabriel Weisman y Jessica Barochiner que fueron los que hicieron este trabajo donde hacían además de las tomas a la mañana y a la tarde al paciente se hacía un juego de tomas una hora antes de almorzar y una hora después de almorzar y definían hipotensión posprandial cuando la presión bajaba más de 20 milímetros de mercurio y también uno puede los pacientes que pueden tener hipotensión ortostática también modificar el protocolo y hacer tomas sentado y alguna toma parado y definimos que el paciente tiene hipotensión ortostática cuando la presión arterial sistólica cae por debajo de 20 milímetros de mercurio o cae por debajo de 10 milímetros de mercurio más que nada todo esto es importante porque fíjense que son marcadores pronósticos de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de deterioro cognitivo y también nos disminuye la adherencia porque si el paciente tiene síntomas de hipotensión y nosotros no le damos mucha bola el paciente va a dejar de tomar la medicación sobre todo esto tenemos que tener mucho cuidado en pacientes ancianos en los diabéticos en los pacientes con Parkinson y sobre todo en los ancianos que usamos altas dosis de diuréticos entonces perdemos la noche esa es la gran desventaja que siempre tuvo el monitoreo domiciliario con el monitoreo ambulatorio de que tomaba solo durante el día y que nos olvidábamos de la noche pero ya desde hace algunos años contamos con equipos que también sirven para tomar la noche que cómo funcionan estos equipos el paciente en un protocolo de 7 días le decimos que 3 noches se coloque el equipo el equipo lo programamos para que tome a las 2 horas de que él está durmiendo hace una medición a la hora vuelve a hacer otra medición y a la hora vuelve a hacer otra medición entonces tenemos 3 mediciones a la noche durante 3 noches que no las hacemos seguidas sino que las podemos hacer intercaladas y ha demostrado también mayor reproducibilidad fíjense cómo en este estudio que el objetivo fue comparar la correlación de daño de órgano blanco con la presión arterial nocturna medida por MDPA versus la medida por MAPA y fíjense que 854 pacientes la realizada bueno se realizó con MAPA y se puso perdón con MDPA con el equipo OMROM o el MAPA el otro equipo son los dos equipos variados este OMROM y el MICRO son los dos que en el mercado pueden medir nocturno y se midió índice albúmina creatinina y el índice de masa corporal y fíjense que en conclusión la presión nocturna por MDPA mostró una mayor asociación con lesión órgano blanco que la presión nocturna medida por MAPA y en parte se debe a que a la mayor reproducibilidad que tiene el MDPA por el hecho de que evaluamos tres noches consecutivas y no el MAPA una sola noche otra de los estudios también un estudio relativamente un estudio chico que fue el evaluar en pacientes con amniacostructiva de sueño esto fue un estudio piloto sabemos que la presión de consultorio y la presión ambulatoria diurna subestiman la elevación de la presión producida por la amniacostructiva sobre todo en estadios iniciales de la patología dado que en esos estadios la presión diurna suele ser normal y no tienen hipertensión nocturna el objetivo era evaluar la utilidad de un equipo de MDPA que permite las mediciones nocturnas en pacientes con diagnóstico de SAOS se realizó con la polisomno y las mediciones y fíjense que la presión nocturna fue el parámetro de mayor correlación mostró con los índices de amnia al ajustar por múltiples confundidores solo la presión arterial diastólica nocturna fue mayor en los pacientes con un índice de perturbación de amnia mayor a 30 versus los que tenían menos de 30 digamos SAOS severos menos los que no lo tenían siendo similar la presión diurna en ambos grupos en conclusión estos resultados preliminares avalarían el uso del MDPA con medición nocturna como alternativa al mapa en la evaluación de la presión en pacientes que tengan SAOS además mejora la inercia terapéutica fíjense este estudio que hicieron en España que reclutaron 35 centros 232 pacientes uno fue control habitual de su presión arterial y otro grupo se lo puso en un programa con la utilización de MDPA y fíjense como el grado de control de la presión arterial fue sustancialmente mayor en el grupo intervención digamos el grupo que usaban monitoreo domiciliario y la inercia terapéutica también fue mucho menor en el grupo con monitoreo domiciliario que en el grupo control en parte también el paciente se compromete más con su patología puede llevar más control en los lugares donde tienen mucho más frecuente el uso del mapa por ejemplo España es uno de ellos el paciente antes de ir a la consulta con su médico se realiza un monitoreo domiciliario y vaya a la consulta con el resultado del monitoreo domiciliario y acá viene un poco la pregunta de lo que decía Gabriel es más aceptado fíjense que tanto para la opinión general positiva para la facilidad para realizar sus tareas habituales pacientes que demostraron molestias moderadas a severas o la restricción severa a la actividad diaria fíjense como el monitoreo domiciliario tuvo mucho más tolerancia y más aceptación que el monitoreo ambulatorio el 60% de los pacientes elegían tener el MDPA y no así un mapa entonces en conclusión el mapa es un método que hoy en nuestro país sobre todo está muy subutilizado tiene mayor reproducibilidad es sencillo es ampliamente disponible por una cuestión de que los dispositivos son mucho menos costosos que el mapa brinda mediciones repetitivas en un periodo de tiempo más prolongado porque lo hacemos durante 7 días no afectado por el efecto de guardapolo blanco mejora la adherencia la inercia médica porque involucra más al paciente también el control de la presión arterial sobre todo asociado a los que usan el telemonitoreo que en nuestro país eso todavía no está muy desarrollado y obviamente que el MDPA el mapa y la presión de consultorio son complementarias y son herramientas muy útiles que tenemos que saber cuándo y cómo usar y que bueno muchas gracias por la invitación de consultorio